Abuela mata tiros al ladrón que ingresó en su hogar y golpeó a su marido. Una mujer de 80 años de edad disparó y mató a un ladrón que atacó y apuñaló a su marido la semana pasada en Washington. Park Maltz estaba en casa con su marido John y su hijo adulto la noche del jueves cuando oyó ruidos. Ella entró en la cocina y descubrió a su marido sangrando en el suelo. Las autoridades dicen que John había sido apuñalado y golpeado con una barra de hierro. Él fue capaz de decidir que Park me ha sido apuñalado. La abuela a continuación fue al dormitorio principal para recuperar su arma calibre .38. En un primer momento, Park esperó detrás de la puerta de su dormitorio. A continuación, se dirigió hacia el pasillo y se encontró con el ladrón. Ella le disparó cuatro veces, impactando a la intervención posible. El ladrón fue identificado como Steven Shepard de 25 años de edad. Él fue declarado muerto en el lugar. La policía todavía está investigando el incidente, pero piensan que Shepard pudo haber estado tratando de robar medicamentos recetados. María de Barro fue trasladada al hospital donde se encuentra en cuidados intensivos.